ricky aquel pp el pp aquel gordo se se parece al pp de la gasolina pero con pelo límite de 9 a 9 tenemos que ir está a donde está no me deja hacer nada tío si quiero me deja moverme no quiero entrar no quiero entrar no vamos juntos déjate de rollo que no me deja andar por mi cuenta que el coche cogemos el tuyo o el mío vendidor de árboles recogí asco a todos los árboles ya es un negocio y creo que se vende cosas tal vez viene de vacaciones no hemos visto muchos turistas recientemente pero viene bastante bastante es todo bueno, ahora que lo mencionas parece bastante amable con los ingrams con Isaac y Isaiah tal vez deberías preguntarles sobre Cason ok, voy morgan, tírale ya para atrás choco contra el coche, me como el otro coche creo que vamos bien creo creo que vamos bien cuatro mil y pico yardas de nueve a una vamos muy justito de tiempo por allí no hay salida o sea que es por aquí no, no o no mira el mapa mira el mapa que después la lío ya la iba a liar iba a dar un rodeo tontamente sal 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 patra emily, no te encuentras que es un poco sufocante de estar alrededor de George no bueno, no 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 mira como corre mira como corre para abajo mira como corre para abajo no 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 así no 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 me No sé, no, es por aquí No, esto está lejísimo, tío Uy, si hay que ir lejos, a ver Hay que ir hasta aquí Y yo no sé ni dónde estoy todavía Aquí Bueno, puedo seguir y después girar Esta carretera es girar hacia la izquierda Puedo seguir por esta carretera y girar a la izquierda Un poquito más adelante Mira, 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 mira que derrape acabo de dar Vale, vale, vamos bien Estamos metiéndonos dentro de la ciudad Es lo bueno Eh Pongan el intermitente, cabrón De 9 a 21 Ah, de 9 a 21 No, tiempo de sobra Esto nos da tiempo de ir a la huerta Lo que pasa es que nosotros nos vamos a dedicar A hacer la misión principal No hay más remedio hacer alguna secundaria Pero si no, la principal Aquí hay algo Aquí hay una carta, ¿no? Abierto Aquí se puede encontrar una carta También tenemos que echar gasolina Les digo, ¿no? Llenar depósito Ah, bueno, hablar Bueno, lléname el depósito Hijo de puta Tunes de lavado No voy a 40 dólares, tío Es más caro que yo, coño Hijo de puta, este es más caro que yo Dinero para información De Jax Bueno, pues voy a sobornarlo Vamos Vamos a hablar Nos vemos brincados por la cara ¿Sale, hijo de puta? Hijo de puta, tío Bájate del coche Sal del coche Ahora la otra me dirá Uy, ¿qué te quiere? ¿Y qué te quiere? Y sí, me quiero ir Así, vete ya De nueve a una Vale, si voy ahí Yo voy a llegar temprano No te preocupes Estamos al lado Lo que pasa Es que aquí hay algo que coger Esto hay que cogerlo Esponja de llena Observar Parece estar abierto Pero Pero para que te vean Hay que venir en coche Vale Por aquí ya no se ve más nada Bueno, el coche ya está lleno Podríamos haber hablado Con el Majara este Y no hemos hablado con él Bueno, hemos conseguido Una cartita más Vale A ver si podemos hablar Aquí con el Meke Trefe ¡Olé! Me ha salido aquí la rubiaca ¡Hola! Esa rubiaca Ajá ¡Hola! ¡Buenita que haces! ¡Hola! Hablar, hablar El depósito ya está lleno Información No le cansa intentar Siempre lo mismo Si quiere ligar conmigo Tendrá que exportar un poco más Pero si es que yo No quiero ligar contigo Bueno, sí Pero no A ver si me sale ahora El otro Majara Vamos otra vez a ti A esta Me va a decir que no Tenemos que haber hablado Con el gordo Ese me ha pasado Pero no pasa nada A la ella, tío Todo sexy Vámonos De labor Mito por medio Y tiro por aquí Estoy viendo que por aquí hay Un resto de armas Podemos mirar lo de las armas ¿Dónde está lo de las armas? Mapa 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 Pandal de Ways El armero Este Este Quiero ver Quiero ver a este A Willy Willy El armero Richard el armero Venga No voy a matar Y me tengo que pegar Estrenado El mismo año Que lo Estrenado El mismo año Que lo Está cerrado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me estoy estrellando Contra todo lo que pillo El del armero Está cerrado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? una gran pulita pero será mejor que se concentra el volante vamos a ir dando poquito a poco, ya nos queda menos ahora que me voy a estrellar yo sola por aquí vamos perfecto creo que por aquí vamos bien, no estoy seguro, espero que no sea la otra carretera a ver, si damos por aquí por aquí vamos muy bien ya se, ya se que estáis por ahí George, George, que le pasa a George que me estrelló, que me estrelló, que me estrelló por leer me cago en la puta madre y me he perido abierto, te quiere comer, yo voy a estar ahí vamos a salir del coche estoy patrullando si, 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 si pero primero vamos aquí a ver que nos encontramos aquí aquí guardamos la partida y se va a guardar la partida porque ya hacíamos por lo menos por lo menos 50 minutos de que no se guarda la bardea vaya que es que se va la lua ahora cualquier rollo de estos ¿sabes? hostia que esto es esto es la comisaría que pinto en la comisaría tío me he metido en la comisaría sin querer tío en la comisaría no tenía que ir venga vamos a ir al donde teníamos que ir donde está la emily donde está mira aquí también se podía guardar vamos a ir andando, podemos ir andando están las cosas cerca relativamente están las cosas cerca mira por aquí tenemos otra carta lily hingran estos son como se dice coleccionables tío los coleccionables pues mira yendo en coche no vamos a encontrar nada y relativamente estamos cerca ahora mismo pues podemos coger las cartas que nos vayamos encontrando tenemos que ir ahí pero aquí hay algo ahí está Emily esto es para mirar y ahí dentro hay otra carta hay dos cartas me parece no será por aquí ¿verdad? vamos para adentro para adentro Emily, estabas esperando por mi ¿Podría haber ido dentro y empezado las 20 preguntas? Bueno, eso hubiera sido bien conmigo. ¿Podemos tener algo para comer entonces? Alguien debería enseñarte a ti cómo ser más considerado. ¿Y ahora quieres algo para comer? Pensaba que íbamos a preguntar a Nick. Bienvenido, señor agente. Hola Olivia, déjame tener tu especial para hoy. Y un café fresco. Nuestro especial para hoy es un sándwich de turquía. ¿Suena bien? Perfecto. Emily, también comete algo. Va a estar en la FBI. Ok, entonces, voy a salir. Voy a tener el steak de T-Bone. Normalmente no puedo comer porque es un poco demasiado caro. Hola, soy Olivia Cormac. Estoy aquí para la comida de Mr. Stewart. Si está listo, te agradezco mucho. Un sándwich. Sí, por supuesto. Un momento. Aquí vamos. Lo usual. Un sándwich de turquía, sándwich de sándwich de sándwich. Un poco lleno de pavo, verdaderamente, no sé qué. No sé qué. Cereales. Suena como el sándwich de sándwich. Un punición de autónoma para atender a los pastos. Él está dando un ejemplo. Mr. Francis York Morgan. Mr. Francis York Morgan. You should try this wonderful lunch. It's more than a delicious, tasty crunch. So says Mr. Stewart. No, that's fine. I've just ordered my own lunch. Mr. Francis York Morgan. Mr. Francis York Morgan. Ah, that is. Mr. Stewart's order is delicious, I should mention. And Mr. Nick Cormac is a genius for creating this perfection. So says Mr. Stewart. Still, I have a hunch I might not like it. Are you sure that sándwich is that good? Mr. Francis York Morgan. Making decisions based on intuitions is always a sign of bad FBI agents. So says Mr. Stewart. Harry, you're right. I'll give it a try. I can't believe it, this is fantastic. It's really good. Olivia, I'm sorry, but can I change my order? I'll have what Harry is having. Nick and Diane. They hardly make the perfect couple, do they? Is it widely known that they go drinking together, just the two of them? To be honest, I don't pay attention to these things. Not into local gossip? Well, when I moved here, I was still in high school, and I kept wearing the same wild clothes for my school in Seattle. I was young back then. And before I knew it, there were rumors all over the school. She'll screw anyone. That's what they said. Totally unfounded, of course. Or typical. Anyway, after that, I just sort of chose not to really trust gossip. I get where you're coming from. I used to dress like a hardcore punk rocker when I was in high school. You? A punk rocker? Nobody took my side. Even when I had good grades. People rejected me, just because of what I wore. I was young back then, too. Even still, I just don't see you as a punk rocker. And you laugh. Look at you. No makeup on. Dressed in uniform, eating a steak for lunch. Okay, back to work. Let's talk to Nick. Casey, number 11. Casey, come here. Eh, 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 eh. Coger a Joto. Número 43, el café. Casey, 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 Casey. Ojo de puta, el gordo. Me reventa. No hay más nada, ¿no? Vamos a hablar con... Vamos a hablar con Nicky. Nicky. ¿Qué tal? ¿Podría decirme qué hacía la noche que asignaron a Ana? Estuve en el bar con Dayan. ¿Y de qué hablaron Nick? De Redblanc y Turner. ¿Algún problema? No, ninguno. Si piensa que lo hizo Dayan, se equivoca. No he dicho eso. Entonces, me busca a mí, pues también se equivoca. Y después, hablan del FBI. Tampoco he dicho eso, Nick. Creo que ambos esconden algo. Es fácil saber cuando la gente esconden algo por sus reacciones. Los movimientos corporales, el sudor, los labios secos, etc. Estoy trabajando. Si no va a pedir nada, lárguese. Qué simpático, eh. Pero coño, también lo ha dicho... El colega también lo ha dicho por toda la cara que esconde algo. O sea que... Se está animando. Como el comedor del hotel. Así no llega a nivel de la ciudad. Muy bien. Pero tenemos que... Emily. ¿Qué dice Emily? La historia de Nick y Dayan. Recuerda. Concuerda. No es una gran prueba. Pero apoya su coartada. Pero ambos podrían estar confabulados. Creo que lo tenemos que hablar con Olivia Zax. Olivia Zax. Olivia Zax. ¿Qué coño es Olivia Zax? ¿Qué pasa. Hay algo que yo quiero confirmar a Olivia, si eso es ok. Sí. Bueno. Bien, tal vez que no cuida es demasiado largo. Primero, ¿qué hicimos y Nick en la noche del crimen? Estábamos aquí en el diner. Nick dijo que iba a la bar a beber un poco de batallas. Entonces ya no concuerden. Y hablando de la arte y hablar de eso es su forma de relajar. No, no son lo que venían. Como a alguien que estaba en punk rock hace diez años. Estás absolutamente correcta, Emily. Pero puedes ser un amistad de arte y un lixo al mismo tiempo. Una cosa más, Olivia. Solo dijiste que no te intereses en la arte. Eso es correcto. Y... Entonces, ¿por qué te salió en la arte? No parece que Nick te llevó ahí. Estabas solo. No... Bueno... Me gusta árboles, es la cosa. Y por eso fui ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué fuiste? O quizás este no es el lugar correcto para preguntar. Sí. 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 Lo que cierra. Lo que ahora cierra, bonita. Llave del jardín trasero. Esta vez cierran a las nueve. Pedimos algo para hacer tiempo. Pues claro. Oye, papá. Lo feo que son los gráficos. Esto la da ya en Guapetona. Agente York. ¿Qué hacemos ahora? No sé. No sé. Quiero escuchar lo que Olivia tiene que decir. Vamos a matar el tiempo hasta que el jardín閉en. Ok, entonces voy a hacer un viaje para el departamento. Te veré en el jardín más tarde. Ok, suena bien. Nos vemos luego. Debería. No sé. No sé si es lo que ha hecho para los gossipones. ¿Qué hora es? Son las dos y cinco de la mañana tío. El kaiser este de los cojones tiene una carta, ya podía dármela. Kaiser. ¿Kaiser? ¡Gordo, gordo! ¡Gordo! Ahora te voy a ayudar. Oh, venga, vamos a buscarlo. Oh, que olvide. Gracias. ¿Qué suena a eso? Un hueso para pulir. Inicio. Podemos cogerla, ¿no? Muy bien. Se me ataba el tiempo. A las nueve cierra la colega. Esto era aquí. Aquí. Y nos pongamos un piti. ¿Qué usar? Una hora. ¿Qué? Tierra la puerta. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cuatro atrás, ¿no? Tres. Tres. Seis, coge, si pasa, ¿no? Siete, caja, 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 a ver si... Ocho... Ya, coño, ya que... Ocho y media, coño. Es para las nueve, tío. Tengo que comer algo, enseguida. Un sueño, tengo que descansar. Estoy reventado, voy a tomar un café. Está todo reventado. Pasaban así, pichita mía. Está todo reventado el tío ahora, claro. A ver, coge esto. Vamos a tomar un café con leche. Sal. Está mucho de sueño. Está todo reventado el pichita eléctrica este. Ya tenemos que quitar el sueño. Y ahora tiene hambre. Salmón. Vale. Ya está. Yo creo que con eso... Ya tiene bastante. Con eso ya tiene bastante. Son ocho y media todavía. Vamos a ver qué encontramos aquí. Observa. Zack, I'm glad I don't need a warrant to search a doghouse. Ah, mira lo de los perros. Lo del perro. Una calavera. Parece que hemos tomado un pequeño bonus, también. Tenemos que dar a Willy algo para hacer esto otra vez. Un refresco de cerveza. Un refresco de cerveza. Eso para Willy. Misión cumplida, ya está. Poder. Pensé que iba a ser más difícil. Tenemos que ir aquí, pero es a las nueve tío. Necesitamos una llave. Una llave. Que por supuesto tengo. Pero tenemos que ir a las nueve. Son las nueve y treinta y tres. Pues vamos a buscar cosechas por aquí. A ver qué encontramos. Si no me fumo otro cigarro. O más o menos pasa... Pasa largo. Pasa rápido que diga. No, no, no pasa rápido que cojones. Vámonos para allá y vamos a fumar otro cigarro. De media horilla. No, es que media horilla no va a ser... La he liado yo solo. No pasa nada. No pasa nada. Barra, barra de acero. Pistola del FBI. Pistola. Y atacamos. Ahora mismo no me hace falta la pistola para nada. No pasa nada. No pasa nada. Corre, Fouares. Corre. Corre, Friki. Creo que está aquí media horilla dando vueltas como un tonto ahora. aquí arriba puede subir el monge el monge puede mira, una medallita medallita para mí 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 podíamos haber ido no sé si nos va a dar tiempo yo creo que no nos va a dar tiempo mira, aquí tenemos otra cosilla que hacer yo creo que no nos va a dar tiempo está cerrado ¿qué hay? la comisaría cierra hay una cosa que todavía no habéis visto y yo no sé si la vais a ver o no si pueden entrar quiero entrar no sé si la vamos a llegar a ver que es que si dan las 12 de la noche en el juego que salen zombies por todas las calles está cerrado mira lo que hay ahí no es una habitación tampoco es para tanto luminas de boca pequeña menos cuarto ahora tú con la tontería ves que voy a llegar tarde aquí hay una esto está cerrado pero aquí ¿qué es lo que hay? es una casa simplemente abrimos el buzón nos encontramos no puedes llevar más objetos tienes que organizar tu inventario por esa razón llevo la caja no me pillas eh que me pillas 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 no sé si me pillas los puñetes de los zombies ahora después de hablar con la colega esta a ver que tontería ha hecho el parar a esta hora ha hecho el tonto bien hechado ha hecho el tonto pero bien hechado a ver que está temblando el mando a eso porque estaba cansado Vale, vale, vale Y pasa rápido Hemos quedado con doña cartil Por las 9 Vamos a encontrar Otra metadita Otra medallita 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 Otra medallita Medallita Otra medallita Medallita Vamos a abrir, ¿no? Lo mismo podemos pasar ya Yo creo que me va a decir Donde va a ir, pero bueno Que sí, que sí Yo estoy matando el tiempo Pero ¿Qué hago yo, picha? Venga, vale, cabeza Muchas gracias por pasarte, tío Un placer tenerte aquí siempre Observar Que descanse Están lleno de bolsa de basura Venga, quedan siete minutos, coño Quedan siete minutitos de mierda No sé yo Ya quedan cinco minutos Cinco minutitos Cinco minutitos Cinco minutitos Solo quedan cinco minutitos Solo quedan cinco Cuatro Venga 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 Tres No va a ser a la luz, Frikilín Frikilín tiene que ir a las nueve A la luz A las nueve Va a ir Frikilín a la luz A las nueve Frikilín va a ir a las nueve A la luz Frikilín Dos minutos queda Tira para adelante Tira para atrás Mira, mira, aparece como modelo Pasito para adelante Venga, a la luz Bueno, entonces, Olivia, talk to me Yes In the beginning Nick only went to the gallery during the day But he went so often At some point he became friendly with Diane They started going out drinking together And now he doesn't come home until early morning He always says that they were only drinking when I ask He blames me for not being able to talk about Turner and Rembrandt Which, of course, I can't, can I? So what can I say? Finally, I couldn't take it anymore So I followed him He did go to the bar To start with Diane was there too But the real problem But the real problem Is where they go to next Right? So I waited outside the bar To see where they might go And they eventually left the bar And headed for the art gallery But it was It was already early morning But it was still dark Just before going inside Diane turned around It should have been too dark It should have been too dark to see me But I swear Her eyes looked right at me They seemed to flash for a moment I was so rattled That I left And went home The next day Anna was found dead I didn't know what to do I went to the gallery To talk with Diane about it To confront her Once I was there I couldn't find the courage To go through with it Then I saw you there And I just felt I had to go home Nick has been seeing Diane Every night Recently He just left for tonight too I really don't know What to do York We need to take Nick in For questioning No, not yet This alone isn't enough Emily Answer me This is Emily Agent York is with me too I've just received word From Thomas At the Sheriff's Department Something has happened At Becky's house It was called in by Quinn But he wasn't making any sense We have no further details I've sent Thomas over there Can you go back him up? Yes sir One other thing It sounded like he said Raincoat killer This may well be Impermeable Take all due precautions No It couldn't be Nick Oh please No What can I do? Nick Olivia Calm down Emily Take care of Olivia I want to know What's going on 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 7 hours 48 minutes Llevamos Poquito No? Hombre Asustamos Además que te lo montas de puta madre Hombre se pasa bien Hombre eso como en todo sitio Tú ya sabes A nadie le gusta Yo estaba Mientras estabas tú diciendo El por qué Jugabas a lo que estabas jugando Hay que hacer un lógico No le gusta También lo tenemos que hacer Una cosa tan mal Debe que se apuntó al lado Tendremos que ir para allá Para la casa Está lloviendo Estrella 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 ¿Cómo se habla? vamos a salir por aquí normal tío bueno y juega porque quiere jugar tío y retransmite porque quiere retransmitir ¿no? estoy jugando un juego de daño ahora buena world tío, que no lo había visto, bienvenido picha pero a mí este juego lo vi y me gustó muchísimo tío bienvenido world tío, que no lo había visto, gracias por pasarte pichita vamos a poner el turbo he pasado de largo a nadie no me he pasado de largo bueno, pero aquí podemos ir vamos, vamos, vamos vamos bien por ahora vamos a ver ahora te leo, me dan un segundillo que me dan una pira3 yo juego para el 3 de menes pero no vamos a ni nada así que juego con lo que me gusta al un poquito más adelante así por el presidente ya yo creo que todo bien Sin embargo no lo he subido todavía y yo ya me lo he pasado Ya lo subí, hay tiempo para todo Pero es que yo pienso como tú, fíjate tú ahora, y no yo me pongo a subir ahora Ya no, pero me pongo a subir residencial y bueno, yo jugando ese juego A mi me encanta el juego RPG Yo anoche estuve subiendo un poquito la campaña del último del mod en Warfight Estuve subiendo un poquito y lo dije, digo, tío, subiendo con un beso un poco lo alto Y digo, hostia, es que he perdido yo mucho, mucho timing con la mitad de los shooters Nada más juego de juego de rock ¿Qué pasa? Oh, Becky I'm sorry That's all he would say, since I got it No, no, la de los calos, no tiene eso se te la va muy bien, tío Tío, no, 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 no Quint Dime, ¿qué viste ahí? ¿Qué te ha visto? ¿Tú verás el cajón? ¿Tú verás el cajón? ¿Tú verás el cajón? ¿Tú verás el cajón? ¡Tú verás el cajón! ¿Tú verás aquí? No, cuando llegué aquí, él ya estaba así. ¿Tú verás el cajón? Call George and tell him to get over here. I'm way out here. I'm going inside. Once they both get here, follow George's orders, ok? Yes. But Agent York, isn't it dangerous to go in there alone? Don't worry, Zack is with me. Zack está conmigo, cuidado eh. Zack está conmigo, cuidado eh. Zack, let me smoke one first. I need to clear my head so I can take everything in. We are here still. There are more puzzles in there. Ah... Zack, they are here too. I have a nasty feeling about this. Up here can't succeed. Lets hope it's not a big welcoming party. Me parece que ahora sí vamos a tener algo de acción Míralo, hijo de puta Me pico como para botar Ah, me ató Que siempre me coge, tío Le he dado, eh Le he dado al botón, ¿vale? Dios mío de mi vida Venga, vamos El asesino está ahí dentro Zack, están aquí también A ver, a ver si ahora no me cambia de botón Let's hope it's not a big welcoming party Ahora me ha cambiado de botón, hijo de puta, tío Me ha cambiado de botón Yo le estoy dando Le estoy dando, ¿vale? Estoy, escucha Le estoy dando el botón Yo no sé Los cuajitos ven esto Qué mal se me dan, tío Tengo que ser el botón para acá y lo he dado, tío Tío Buscamos el botón para acá y lo he dado, tío Me he dado al lado Yo estoy probando con todas las palancas, tío, y le estoy dando la palanca y la palanca, y esto no se mueve. Ahora, ahora no. No te vayas, no te vayas, mira, tío. Vamos a ver si le estoy dando, tío. ¡Pum! Vale, pero yo quiero ver una cosa. Por el mismo momento, me estoy equivocando que lo de botón es, sí. Ah. ¡Ah! Venga, vamos a intentar que otra vez. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Muy bien, yo aquí guíao, tío. Yo no sé si tengo un pan de pasarlo ahí. No, 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 no. Pasa tu puta casa, cabrón. Aquí hay cosas que no me deja verlas, tío. No, no, no. Dijo. Pasa tu. No. No, 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 no. Qué lo que es. Pristo. Botiquín media Vale, como pasamos Al otro lado Ya hay cosas Si hay cosas, no sé cómo cogerlas Si hay cosas, no sé cómo cogerlas Podemos coger seguramente después Podemos coger seguramente después Zac, eso es una coincidencia Mira, velvete Justo como el lugar donde Ana fue murdado Creo que es una gilipolleas Una gilipolleas ahora mismo hace esto Ahora no tenemos nada Too much noise We're still missing a vital piece of the puzzle We're still missing a vital piece of the puzzle Tres piezas, tres, tres pistas Vamos a recuperar Vamos a guardar partida aquí Acabas de becky Tenemos más gente a través de la escena Así que nada de charla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!